Hola, mi nombre es Susana y desde Viva y Lina, por Zaragoza, os vamos a recomendar un entrenamiento algo más avanzado para trabajar los abdominales. Partimos desde la posición de plancha, manos debajo de los hombros, anchura de caderas en tus piernas, activamos fuerte el tronco para mantenernos estable y elevamos brazo y pierna al contrario, trabajando super mal. Cambiamos. Otro ejercicio que podríamos trabajar para activar algo más los oblicuos, codo debajo del hombro, mano detrás de la columna, puntas de los pies buscando la diagonal. Aproximo rodillas al pecho y extiendo. Aproximo y extiendo. Si quiero buscar algo más de intensidad, despego la mano detrás de la columna y extiende hacia el techo buscando los talones. Algo más de movilidad, busca el cancan alternando una pierna y otra. Esperamos que os sirvan estos consejos. Gracias.